¿Qué es lo Ingrid? Hola bebé, ¿qué es lo que? Cuéntame Aquí tranquilo, mirando una mujer hermosa aquí todas las tardes Ay, gracias, ¿de dónde me llamas y cuál es tu nombre? Estoy aquí sentado en mi estación en Filadelfía Oh, ¿y qué quieres preguntar o qué quieres decir al show internacional? Oye Ingrid, te quería preguntar, si tú tuvieras la oportunidad de estar en París con una cartera de 35 mil euros, ¿la depreciaría? ¿De ninguna manera? Claro que no Ni de 3 mil 500 No, hasta de mil euros ya Entonces, al que Dios se lo dio San Pedro de Macorio Oye, te quiero hacer otra pregunta Dímelo, mi amor Dijo tu amiga Amelia Alcántara Amiga tuya, sí Que el gasto de ella mensual es de un millón de pesos De bolívares De pesos, dijo ella ¿Crees tú que hay mucha gente que tiene esa posibilidad, incluyéndote a ti en República Dominicana? Realmente los gastos míos no son de un millón de pesos, pero si ella dijo eso, tiene que ser verdad Hay muchísima gente que gasta más Aló, pregúntanos el segmento de lo que tú quieras Sí, y más a Ingrid Más a Ingrid No, a cualquiera, cualquiera lo que sea Ahí está, ahí está el teléfono sonando Aló Aló, pregúntanos Hola, ¿quién nos habla y de dónde? Aló, una pregunta mamá, hola Sí, adelante ¿Quién me habla y de dónde? Dame tu nombre ¿Se cayó? Se fue, se fue Vamos a practicar Aló Aló Pregúntanos Otra vez que quedó feo Ok Dilo de nuevo Aló Pregúntanos Ok ¿Usted cree que es justo que un programa de este fuste esté ensayando en el aire? ¿Por qué no tiene madre? El fuste es tuyo ¿Cuál fuste, mío? Eso es para que ustedes vean que este es un programa muy corriente como ustedes Igualito a la gente que está en sus casas Es espontáneo Sin pose, sin nada Lo que salga Sin pose, un programa natural Y hombre Un programa democrático Democrático abierto para que usted se exprese y le pregunte lo que usted quiera Hable de la intimidad de Ingrid Por ejemplo, Ingrid, Ingrid es una mujer abierta Todo el tiempo Claro Una mujer que habla lo que es Todo el tiempo, como las flores Abierta y accesible Como las flores cuando entras primarias Abierta Y más cuando llave tarjeta Ahí va ¡Aló! Pregúntanos Buenas Aló, buenas noches ¿Cómo estás? Un saludo para Mamola y todo el equipo Buenas Buenas ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Aló Sí, ¿de dónde nos llama? Por favor De Yersi Adelante Tiene el aire Adelante De Yersi Hermano, adelante Que tiene el aire Hermano Mamola, una pregunta Adelante Rompe ahí Dime Una pregunta para ti Si Ingrid Ingrid y Amel Alcantara Están en un precipicio ¿A cuál te salvas de las dos? ¿A cuál? La labor mía es salvarla a las dos No, no Puede salvar a una sola Es obvia la pregunta La respuesta es obvia Claro a Ingrid Una porque Ingrid Está menos usada que ella ¿Cómo así Mamola? Mamola No, porque voy a elegir una No Elegí a Ingrid Porque está menos usada Una que es más sincera Me sale más barata Porque Ingrid come chicharrones Y cosas Y lo da gratis Dijo aquí Y lo da gratis también O sea que cuando yo esté en buena Ella va a coger lo que hay Y cuando no tenga nada también Dice Mamola No hay problema Ya Ya ahí está Ya ha respondido La gente que se comunique con nosotros Desde cualquier punto del globo terráqueo Donde quiera que llegue la señal de internet Que es en el mundo entero Para que se comunique Y pregunte de lo que usted quiera Lo que usted necesite saber En lo personal Hasta donde las rayas se lo permita Y por supuesto a nivel social ¿Y hasta dónde llega las rayas? Las rayas llegan hasta allá Hasta donde termina el espaldón Mira cuando que viene el muchacho El amante de vaina Se está poniendo de acuerdo con producción El supuesto amante de vaina ¿Y qué es eso? Vamos arriba ¡Aló! Pregúntanos Sí Adelante Sí Está en el aire ¿Con quién hablamos? ¿Y desde dónde nos llama? Y me habla Rosy desde Brooklyn Eso Adelante mi amor No es una pregunta para Ingrid El otro día ella puso un post En Instagram Que decía como que Si el doctor le arreglaba La boca de burro Lo iba a ser millonario Yo te diría Yo te diría Que cualquier persona Que escribe Que tiene la boca de burro O de no sé qué Quisieran tener la boca Y el cuerpo de burro Pero el cerebro Y la inteligencia Que tú tienes Rosy de Brooklyn Gracias Gracias Yo lo hago en alegoría A mis haters Que me dicen boca de burro Boca de caballo Me dicen boca de todo Y como yo todo me lo paso por él Porque yo Por la otra boca Por la otra boca Lo pasa a ella Lo quise relajar Pero mi amor Muchísimas gracias De verdad Rosy Eres bienvenida Aquí en el show internacional Este espacio es tuyo Y tienes también Un espacio En mi corazón Ven de Brooklyn Gracias mi amor Gracias Rosy déjame decirte Que la otra boca Eso sí traga mucho Y como tú lo sabes Aló Pregúntanos Sí Adelante Hello Sí Dino tu nombre Y la localidad Adelante Sí ¿De dónde nos llamas? ¿Cómo estás Ingrid? Bien mi amor Bienvenidos ¿De dónde nos llamas? ¿Y cuál es tu nombre? Yo Te hablo a Jefferson Rafael De aquí De Los Minas Ok Minero ¿Y Los Minas dónde queda? ¿En Europa? ¿Qué da eso? ¿Dónde queda eso? Los Minas Dime la capital En Europa Mamola Mamola Yo quería hacer Una referencia Sobre el caso De Pachá Mamola Adelante Sí Con respeto Sí Con cuidado Porque Pachá Es un animador No, no, no Es con respeto Que lo estoy hablando Yo quería hablar Arranca Sobre el caso De Pachá Sobre la niña Yanny Que estaba diciendo Que ella tenía La cartera Con el celular Grabando Y que inmediatamente Se le acabó Se le apagó El celular Ok Y yo quería saber Si ustedes Me podían ayudar Si se daba Registrada La nota de voz Porque inmediatamente Se apaga Esa niña Tiene que estar Tramando algo Grande Grande Sobre eso Bueno Gracias Gracias Y que Como Es lo que pregunta Es que si A la hora De el celular Grabar Si se apaga Si se descarga Queda registrado En la memoria Del teléfono Yo pienso Y eso Que tiene que ver Con lo Que No porque Si ella dijo Que se le apagó El teléfono Un instante Como que ella Tiene esos pedazos De grabación O tal vez Ella lo apagó Para terminar De disfrutar Ya estaba Cogida Como quiera Hijo Dios Ah yo no sé Orlando tiene algo Por ahí Vamos a ver Que producción Está dando señas Que será Vamos a ver Una jumellada Vamos a ver Ay jumelle Orlando Un productor Para que sepa Que este programa Descanse en sus hombros Gracias también Al gringo Que también Y a Isaac Villa Es de toda la producción Y a la jefa A la big box A mi me encantó Como tu hiciste Esa mención En el programa Ay gracias Y la oficina Que te parece Está bonita Pero yo pensé Que venía más gente Para estas reuniones Lo que pasa Que yo noté Que tu tienes un talento Que en realidad No tienen las otras Es como el micrófono Y la forma en que tu lo usas Tu eres La mejor del show Ay voy a llorar Tu habías hecho A locutora A verdad Nunca Como Pues Lo tuyo es un don Que hay que pulirte Desde que yo te vi en Lick En el set Yo dije Esa muchacha Tiene un mejor futuro Por delante Y te tengo una sorpresa Ay a mi que me encantan Los libros Pues si te gustan los libros Te voy a prestar La 25 sombras de Grey Porque el libro Tiene la mitad De la página pegada Wow Y esa cama Es para dormir Aparte de la decoración De la oficina Bueno Esa cama Va para el programa El sábado Va a ser parte De un nuevo segmento Que tendremos Yo me robé Ese segmento Del difusto corporal Hecha para caber En vecinas De cuevas De la temática Yo solo Te gana Y ya para mi Tú eres una ganadora Ay señor Que cosa te dice Ponte cómoda Y sientes de aquí Cariño A mi me Y que te sientes cómoda Un poco nerviosa No te me pongas nerviosa Que con este segmento Que vamos a tumbar Aquí se habla español A ver más Yo sé que tú Toda la vida Querías ser comunicadora Sacrificate Y será una sola vez Pero yo no le fui Tan fácil a mi marido Ok Pero a tu marido Tú se lo diste por gusto Esto es por trabajo Yo mismo para estar aquí Tuve que dar la nalga Y yo soy un macho Así que Al suelo Que están tirando Así que me gusta El empleado Obediente ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que se le dice? Creo que de ti ya Ay pero el ginecólogo Me dijo que no tenga relaciones Con el periodo Oh y qué te ha dicho Tu dentista No sé si tú conoces Un comunicador Que se llama mamola Ese yo sí sé quién es ¿En serio? Coño Es una mujer trabajadora Vengo ahora Si quieres algo de tomar Tú me avisas Que aquí hay de todas Que ella hay Que sacaleche Yombina Bolas anales Careta Lástigo Esposa Mira ese es Ese es Ese es el Pío El Pío RDE Que trabaja en las mañanas Creo que en Turbo 98 Creo que lo vi también ahí Con mi hermano Nelson Javier En Buenas Noches Y próximamente Viene con algo Creo que para acá también ¿Verdad? Jumel Sí Aló Pregúntanos Se cayó No, no pregúntenas entonces Lo rápido que dijo Orlando Se cayó Sí, ahí tienen la oportunidad Para que siga marcando Nuestra línea telefónica Para interactuar con nosotros Con esos tres talentos ¿No? De la comunicación Para que ustedes se orienten ¿No? Y quiera poner un tema Sobre la palestra También sobre la mesa Con nosotros Vamos a ver Oye, pero ese video Estuvo muy interesante Ese video Me están utilizando El nombre mío Así Derecho de autor Sin pagarte Sin pagarte El autor Ustedes saben lo que genera mamola Y eso es peligroso Pero tú lo tienes patentizado El nombre tuyo Ya tú lo registras Tú tienes que registrarlo mamola Porque ahorita aparece uno Y tú no puedes utilizar tu nombre Si tú no lo registras Olvídate Ya, mira Que se han puesto mucho internacional Sí Tienen que quitarse Porque es que le queda grande Eso le queda grande a cualquiera Es 10 horas Se puso El internacional de Medellín ¿Y qué pasó? Ay, se los quitó Más de una cucaracha En el gallinero Que ese nombre ya Porque eso le queda grande A cualquiera Vamos a ver Ahí está Ahí está el número en pantalla Llámenos Para que nos pregunte En el segmento Aló Pregúntanos Del Show Internacional 809-284-0257 Comunícate Queremos una llamadita De Francia De Francia Ahí está Aló Pregúntanos Adelante muchachos ¿Cómo están? Sí Súper ¿De dónde nos llama? Y tu nombre por favor ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Tu nombre ¿Y de dónde nos llama? Marcos De La Colina De La Colina Ok, adelante Michael O Marcos O Michael Marcos Yo sí me río con este video No Marcos Yo sí me río con este video Pero yo no entendí La referencia de Mamola Al final ¿Qué fue lo que quisieron decir? Sí, esa es la pregunta ¿Qué hace Mamola En este maldito video? Ah, que si no menciona Mamola Fácilmente No se suena Y no lo presentamos por aquí Ajá Sí, esa es la palabra Esa es la pregunta Adelante Marco Adelante Tu idea No, no Solamente quería comentar con eso Y felicitarlo a todos Que me gusta el programa Gracias Gracias Y Mamola Un tremendo equipo Que están haciendo un excelente trabajo Gracias Y me gusta todas las noches verlo Y háblame Tú estás al lado de tu esposa Y Marco Estás al lado de tu esposa ¿Y por qué tú quieres saber eso? Yo no entiendo Que procura Para que me dé una referencia De ese rostro Mamola Mira Yo estoy viendo Varias noches de programa Ajá Hay muchas referencias de gay Mira, te llamó un gay el otro día No, no Pero Mamola no No, no No, no No, no No, no Mamola no No, no Que aquí el único El único supuesto gay Que se ha tocado Que la vamos a detallar Es el cacique Que está en En vilo aquí No, no, no Viene La manzana de la discordia Viene para acá La discordia Sí, la discordia Y entonces Se va Aquí él va a decir Si es verdad o no Lo va a sacar de clóset No, pero que señor Pero él tiene que obligado Que cogerse una gente Para que digan Ahora Raulín Fice empeñado en decir Yo que fui parte de la trama No de la trama Sino de la comunicación De decir que el cacique Raulín Está señores tirando ya O sea, tú fuiste Que destapaste esa vaina Yo destapé la vaina, sí Yo, sí Tú fuiste que destapaste Raulín Fui el primero Porque ahí está Usted dijo aquí Que usted destapó a Raulín Lo dijo usted aquí No, no No, aparte el respeto tuya La noticia La información De sacarlo del clóset De sacarlo del clóset Ah, ok Tú lo ayudaste Sí, lo ayudé Lo transporté Y lo puse donde tenía que estar Porque ahora se está defendiendo Y diciendo que nosotros Los comunicadores Ustedes forman parte Eso también Que nosotros somos Somos uno Pero tal vez Él no es gay Sino bisexual Y no es la misma No, porque Un bisexual No deja de gustar De las mujeres También disfruta De los hombres Pero da la reversa, ¿no? Es Eso depende Mamola Vamos de aquí Te voy a invitar Una juquita De aquí para Chira Una juquita de menta No, no Papá juca Una juca La verdad Que hoy hay karaoke Para que te juque El carioque Usted va a poder invitar a Chira A tomarme un buen vino Un buen trago Pero no, a jugar Tú nos faltas Una juca No, no Nos faltas Mamora Te he visto Una manguera en la mano Yo a ti Aló Pregúntanos Aló Bueno Adelante Sí, buenas noches Miguel de Long Island Ah, ok Bienvenido Cuéntanos Adelante Buena, Miguel Wow Yo estaba escuchando Los temas Que estaban hablando hoy Ajá Y me parece muy interesante Y siguiendo en consonancia De lo que habló No sé El tipo que llamó ahí ahora Ajá No, el tipo no Miguel no El tipo no El caballero Sí Ah, bueno El caballero Sí, verdad Gracias, mamora Sí Mamora Yo quería preguntarte Porque hasta yo Creí en la duda De lo que dijo el tipo Perdón El caballero Que tú ¿A dónde que tú ¿De dónde que tú ¿De dónde que tú bateas, mamora? Porque ya hay una incertidumbre En el programa Todas estas no Tiene un hombre llamando ¿Y cuál es la inquietud tuya? Yo me Me pongo sospechoso Porque tú quieres saber Pero Lo que pasa, mamora Es que tú acabas de decir Que tú destapaste a Raulín Lo dijo aquí ¿Qué es lo que está Pues esa vaina? Oye, yo no tengo con qué No tengo material Para destaparlo ¿Tú me entiendes? Yo no soy Yo no soy como tú piensas Oye, porque Yo sé Que a ese tipo de personas Le gustan Cuarto bate Gente que tengan Tú sabes Como los beat papis Esa gente que son fuertes En eso Pero yo no Yo soy un macho macho Y ten muchas cuentas Y más respeto conmigo Ten muchas cuentas Yo soy un hombre macho Y tú no puedes tildarme a mí Desde que yo soy gay Que transexual Que yo qué vaina No Fuerte respeto Pues mira Déjenme decirle algo Más mola Así que a mí me gustan Macho macho Hola, diablo 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 No lo he permitido Ven en el programa aquí Que se me está faltando No respeto a mí Abusador No faltas respeto aquí